Bueno es lo que de uva es. De uva son los vinos de mesa. De uva es el jerez. De uva es el oporto. De uva es el champán. De uva es el brandy o coñal. Con los buenos productos de uva con poco basta. Lo que de uva es, bueno es. Y con moderación, los buenos días son mejores. Gracias.